Mami, quiero probar, quiero jugar, tú tienes puta, yo tengo más, tú eres puta, yo cobro más, no me hables de moda, no tienes caja, papi me ha encantado, mami, mi también, sé que mientes, pero yo también, mami, sabes jugar inteligente, tú sabes cómo van y también, tú sabes cómo van y también, mami, quiero probar, quiero jugar, tú tienes puta, yo tengo más, tú eres puta, yo cobro más, no me hables de moda, no tienes caja, papi me ha encantado, mami, mi también, sé que mientes, pero yo también, mami, sabes jugar inteligente, tú sabes cómo va para el ambiente. A ver la luz, tengo chocolate del bueno y la molly del seco que brille like Toda esa mierda agarre, esa puta sacare sin invertir Flush, ahora estoy en la disco de party con cabas de tral y con algo de Flush, yo soy más puta que ninguna, así que disfruta y buscame en you Uh, todas nuestras putas se parten, lo hacen con arte, lo mueve like Uh, vienen de beber en el parque, pero aquí se parte, lo mueve like Uh, yo soy más puta que ninguna, así que disfruta y buscame en you Tú, tenemos a esa puta diciendo que es lo más oscuro Ella baila A ella le encanta flashear, el hijo de God Uh, tú lo ha apretado pa' que lo eva Tu cuerpo tiene trampa, una máquina traga perra Yo sé cuando estás hot, mami la dejo pa' el motel Ella no me quiere, ella quiere feri Ella quiere hacer lo que la salga de la chery La dejo que camele, yo soy un tigre, no me duele No hace falta que te diga, baby, tú sabes cómo eres Uh, y si te eres bitch, mami, ya soy un chulo Yo no voy a llorar por tu culo La mafia, la mola, de miento, facturo Uh, y si te eres ho, mami, ya soy un pib Yo no voy a llorar por la vie Todas nuestras putas se parten, lo hacen con arte, lo mueve like Vienen de beber en el parque, pero aquí se parten, lo mueve like Yo soy más puta que ninguna, así que disfruta y búscame en YouTube Todas nuestras putas se parten, lo hacen con arte, lo mueve like Vienen de beber en el parque, pero aquí se parten, lo mueve like Tengo dinero sin partirme en la columna, estoy en las mejores discotecas con las pumas Tengo el beat lleno de cajunas y a todos los porteros echándolas el tuza Hu 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 ya me creo un sultán, la pari con di no una tima en bubúa Yo no flu flusa, yo el bot o la mula, te doy la gafela y se va que triunfa Metíme tenos raya encima de sus putas, bote yo de jaggy bruga, con coño marihuana y postura No me voy a acusar con que me voy a sido dura, ya no me hace falta una muta Metíme tenos tuza, le le di de huma, le le di de su zura Metíme tenos tuza, yo el bot o la mula, te doy la gafela y te doy la gafela y te doy la gafela En el parque, pero aquí se parte, no mueve like Yo soy más puta que ninguna, así que disfruta y búscame en YouTube Tenemos a esa puta diciendo que es lo más oscuro y ya ves la luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!